Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 21 de Agosto A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 12 He estado pensando últimamente en los ángeles, en la diferencia entre ellos y los seres humanos, los cristianos en particular. A los ángeles los rodean todo tipo de especulaciones misteriosas. Supongo que cuando lleguemos al cielo veremos muchísimos ángeles y los entenderemos un poco más. Pienso en ellos y se me ocurre que aunque los ángeles se maravillan ante la gracia de Dios, jamás llegan a conocer la profundidad de esa gracia. Ningún ángel puede cantar sublime gracia de nuestro Dios amoroso. Ninguno de ellos puede cantar sublime gracia dulce sonido. Sí, claro que pueden cantarlo intelectualmente, sin desafinar, porque es una teoría, pero no podrían sentirlo porque no tienen ocasión de recibir la gracia de Dios. En un domingo cualquiera, ¿cuánta gente canta estos himnos sobre la gracia de Dios y lo hacen sólo intelectualmente? Saben las palabras y cantan en armonía, pero se trata sólo de la experiencia técnica del canto. Sin embargo, para los que hemos tenido ocasión de experimentar la sublime gracia de Dios, cantar sobre ella es uno de los momentos más grandiosos de nuestras reuniones como creyentes. Y cuando en Sion, por siglos mil, brillando este cual sol, yo cantaré por siempre allí, su amor que me salmó, John Newton. Amado Padre, canto sobre tu gracia todos los días porque la he experimentado en gran medida. Anhelo el día en que pueda cantarla en tu presencia por toda la eternidad. Aleluya por el Cordero. Amén.